Uno de nosotros te tiene que conquistar Uno de nosotros y este barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese es swing de calle Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol Solo escucha el chico de las poesías, atentamente tu servidor